Bueno, hablando justamente de este tema, este tema que tiene pues bastantes dudas y nos tiene a todos bastante preocupados, tenemos en la línea telefónica al gobernador de Veracruz, él es el ingeniero Cuitláhuac García, él también nos va a profundizar más sobre este tema. Gobernador, muy buenos días, le saluda Alma Félix, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenos días, aquí ocupándonos del tema, quiero decirte que nosotros acá en Veracruz implementamos la Comisión Estatal de Atención Integrada Víctima que en la administración pasada no le dieron presupuesto y su operación era casi nula. Nosotros le implementamos el presupuesto para que pudiera operar y gracias a eso ya se está atendiendo a las víctimas de estos hechos criminales. Nosotros vamos a dar con los responsables, pero es muy importante atender ya a las víctimas y tales en un lado. Se les está atendiendo con pago de datos funerarios a través del Fondo de Ayuda y Asistencia y Operación Integral y ese es el fondo que nosotros incrementamos 95% de su presupuesto. También un acompañamiento para la entrega de cuerpos y hacer todos los trámites correspondientes para las inhumaciones. Esto es gracias a que se movilizaron ya hacia allá un psicólogo y cinco abonados para las cuestiones jurídicas. También se les está atendiendo la asesoría jurídica, obviamente aquí está, para todas las cuestiones que tienen que ver con su representación o los hechos y los hechos penales que se tengan a ayudar. De esta manera estaremos cumpliendo con la otra parte de la responsabilidad que tenemos. Hay 27 ya cuerpos identificados, estamos atendiendo a 20 familias y estamos ya dejando en manos de la Fiscalía General de la República, aplaudo que haya traído el caso y ojalá pronto disipen las responsabilidades de esos hechos. Claro. Gobernador, se han suscitado una serie de controversias en torno a este caso. Por su parte, usted de alguna manera había señalado la responsabilidad a la Fiscalía, pues decía que se había dejado salir a la persona que está ahorita detenido, que es una persona que se le apoda la loca. Pero ¿no cree usted que es bastante prematuro buscar culpables o decir que haya un señalamiento ya para una persona, un delincuente, si todavía no se ha llevado a cabo la investigación correspondiente? Bien. Recuerda que mi responsabilidad no es la investigación. Así es. Eso corresponde a la Fiscalía. Pero yo soy responsable de estos hechos que suceden, dañan a la sociedad. Yo tengo que proteger a la sociedad. Por lo tanto, de inmediato, tengo que abocarme a dar con lo responsable. Para eso, hacemos indagaciones en el lugar de los hechos para ver si podemos detener en la huida a los presuntos criminales. De las indagaciones que obtuvimos en el momento inmediato después de que estaba sucediendo esto, recogimos algunos testimonios de que probable y presunto responsable podría haber sido este alias La Loca. Así es. Eso es lo que nosotros recibimos de esa generación. Y también indagamos hacia dónde pudieron haber huido e instalamos un operativo. Esa es mi responsabilidad. Después de terminar la responsabilidad, ya es de las fiscalías y de los jueces. Yo exhorto y pido y me exijo que no vuelva a suceder lo que acaba de suceder por los hechos como este. A la fecha, la Fiscalía General del Estado no tiene resultado sobre las investigaciones de quiénes son los presuntos responsables de los otros actos interdiarios que sucedieron en Costa Cuarcos y que por fortuna no tuvieron víctimas. Pero si la Fiscalía de Derechos de Trabajo hubiera determinado con tiempo, quiénes sean esas personas que andaban incendiando con mechas, son del pueblo común, es decir, corresponde a la Fiscalía General del Estado, entonces se hubiera determinado a la Fiscalía de Derechos de Trabajo. El cuantín era el grupo que estaba haciendo eso y se hubiera evitado esta situación. Así es. Por eso a mí me dio mucho coraje, porque cuando descubro que esa persona era uno de los probables responsables y que esa persona había sido detenido por otro delito, un delito de en el pueblo general menor, posesión de droga, y cuando se le consulta a la Fiscalía General del Estado y en el de anteoficio, por escrito, se le consulta si tiene alguna investigación que la es formada por esa persona sobre algún otro hecho de activo y contesta que no. Lo liberan de esa responsabilidad y ese es el coraje. La verdad es que yo no me pude aguantar. Yo tengo que proteger a la sociedad y no voy a permitir que por minucias estén liderando a presuntos responsables. Ya que el juez decida, pero ni siquiera lo presentaron a un juez. Y ese fue mi coraje. Por eso tuve que hacer público las inundaciones que yo tenía. Claro. Que me disculpen, pero yo no voy a permitir más ese tipo de cosas. Bueno, sí. Y bueno, además de que fue liberado, sabemos que ahorita está rondando en las redes sociales un video en el que él dice, yo no hice nada, me están inculpando, pero bueno. Ahora nada más falta que le crean. O sea, ya va a ser el colmo. Bueno, aquí lo importante, gobernador, sería realmente llevar a cabo una investigación. Yo aplaudo mucho que retome esa investigación la Fiscalía General de la República, porque además, te quiero comentar, los acuerdos a los que llegamos en la mesa de seguridad nacional fue uno que lo retomó a la Fiscalía General de la República. Yo agradezco mucho a Cislar Gert Manero, que de inmediatamente tendió esa petición y dijo sí. Dos, que sea la policía científica de la Policía Federal quien continúe con las investigaciones en el lugar de los derechos, para recoger todas las pruebas de cómo sucedieron y quédese asientalmente comprobado y con todas las pruebas necesarias para señalar a los responsables. Y no se vayan a evadir la justicia. Claro. Porque luego en los procesos penales alimentan cuanta cosa y si no tienes las pruebas contundentes evaden la justicia. Yo espero ya con la policía científica eso nos sucede. Así es. Tres, reforzar Veracruz. Veracruz, de acuerdo a los datos generales que se tienen ahí en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, venía a la baja en la Comisión de Delitos, es uno de los mejores estados, un gobierno que se llama los mejores estados, que no ha bajado su índice delictivo. Pero sin embargo yo solicité que en la estrategia del presidente se mantuviera Veracruz en las prioridades y van a enviar un refuerzo todavía más de los 13.702 elementos que ya tenemos federales y van a estar dando recibimiento a este hecho. Estamos reforzando el sur con más elementos y vamos a estar sobre ese punto. Así es. Pues bueno, gobernador, tristemente en torno a este tema, pues el hubiera no existe y definitivamente todos los mexicanos están bastante indignados. Ojalá que pues ya no sea esta serie de dimes y iretes, sino que se resuelva este caso y que no quede impune. Así es, pero mira, no es de dimes y iretes, que me disculpe el fiscal general del Estado, si él quiere entrar en eso, yo no. Yo no voy a permitir que ni entre, esto es una cuestión política ni nada. No me lo permito, a mí no lo voy a permitir. Aquí es de responsabilidades. Claro. ¿Quién liberó a esa persona? Sí. Era un presunto, sí, está bien, es un presunto, sí, pero dada la realidad de lo que estaba sucediendo, sí, bien tienen los fiscales para detener a una persona, está en la casa preventiva, que no quiere decir que el acusado sea incultable, es simplemente que se mantiene ahí mientras se incide un proceso de investigación y eso es lo que hubieran hecho. ¿Cómo lo hubieran logrado si hubiese habido investigaciones sobre lo que estaba pasando y ante la detención de este presidente, cuando se le preguntó al fiscal general del Estado, hubiera dicho sí, deténganlo, porque está siendo grave y no voy a hacer que sea finalmente uno de los responsables. Eso hubiera sido. Entonces, es cuestión de responsabilidades. Así es. Claro. Y yo los detengo, sí, pero se requiere que asuman su responsabilidad la otra parte, la parte ventiladora. Claro. Así es. Lo importante ahora es encontrar justicia para la familia. Gobernador. No, vamos a los responsables, tal como lo dice en Mediclán. Ahí que sigan las investigaciones, pero ya los presuntos responsables ya están en la cárcel. Fíjate, ya cuántos meses de lo de Mediclán y pague a la fiscalía general del Estado no ha resuelto el caso. Así están las cosas. Bueno. Ingeniero Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, le agradecemos infinitamente que nos haya tomado esta llamada esta mañana. Vamos a seguir muy al pendiente y pues esperemos seguir en contacto para que nos cuente cómo va esta investigación. Sí, no. Un gusto. Un fuerte abrazo. Bueno, pues así las cosas en el Estado de Veracruz.